Y vean nada más a quienes me encontré en el opening night, casi nadie, Inés Sainz, Enrique Garay, talento de TV Azteca, listos en la semana del Super Bowl y pues tengo que comenzar contigo querida Inés, ¿cómo estás? Ah Iván, muchas gracias amigos, es un placer saludarlos, emocionados ya viviendo mi vigésimo primer Super Bowl, año más, imagínense, tengo los mismos que Brady, Brady ya se retiró, eso me preocupa, no, muy contenta como siempre con la adrenalina propia de esta semana. Además la NFL está regresando justo a este formato presencial en el opening night, no había sucedido desde que comenzó la pandemia, ¿qué sorpresitas nos tienen por ahí preparadas? Bueno, ya de entrada al tener allá arriba casi un ring y hacer todo este show, o sea, nunca se quedan cortos, siempre tienen que sorprendernos de alguna forma, ¿no? Pero bueno, dejarse llevar con este buen momento, este evento para que veas si es para la prensa, este es nuestro día, es nuestro evento, así es que listos para gozarla y a ver qué logramos hacer, ¿no? Muchas gracias Inés, bueno y de este lado tenemos al señorón Enrique Garay, te tengo que hacer la pregunta, este es tu Super Bowl, número... 38 Dios mío Sí, empecé en el 19, cuando tú y yo éramos compañeros en el alto de México, yo empecé en el Super Bowl 19, Iván, que fue de Stanford, California, de Contana contra Marino, Miami, San Francisco. Súmale el 19 para acá, solo falté el de la pandemia que no fue más que Brady, ganó y se fue. Exactamente, y ya te tengo que preguntar el pick, porque a lo mejor no te ve en la semana, ¿quién te gusta para ganar el Super Bowl 57 y por qué? Yo admiro mucho a Mahomes, se me hace un gran genio, pero voy a Filadelfia, me ibas platicando con Inés, es que es increíble, Filadelfia es mejor línea ofensiva, mejor línea defensiva, mejores receptores, mejores linebackers, realmente lo único que tiene Ken City es a Mahomes y a Kelsey. Si todo opera normalmente, debe ganar de girar. ¿Y qué dice Inés, cuál es tu pick? Fíjate que yo también, ahora hasta me vine con una gorra de los Eagles en el aeropuerto, porque traigo ese feeling, y eso que le ganaron a mis 49ers, ¿eh? Pero no soy rencurosa, no, la verdad, como bien lo dice Enrique, es un equipo más sólido, es un equipo que tiene muchos argumentos como para determinar una jugada importante. Y el otro lado, claro, tiene a Mahomes, ¿de acuerdo? Pero tiene sus puntos débiles, y a Pilarelfia hoy no le veo esos puntos débiles, pero con poco, ¿eh? Con unos dos puntitos. Dos puntitos, ahí está, y tú, amigo, ya se comprometió Inés. Y te doy un 31-28, ¿qué gusta? 31-28 por un gol de campo. ¿Te gusta? Porque usted es mi brother. Que la gente ya sepa que el señor Iván Pirrón es mi brother, y lo conozco desde los 80. Ahí está la verdad. Ya me quedó Enrique Jalai.